¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio, bienvenido nuevamente a mi canal Corazón de Plata y pues en este video les voy a mostrar esta hermosa medalla, se trata de la medalla del dios egipcio Sobek pero antes de seguirles platicando un poquito más acerca de esta medalla me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 2000 suscriptores que voy a llevar a cabo al llegar a los 2000 lo único que tienen que hacer es ir al video que les voy a dejar en la parte de la descripción vayan, comenten, denle like y estar suscritos a mi canal para poder participar ok, pues les decía, esta medalla es la tercer medalla de la serie dioses egipcios que está haciendo una compañía privada, una casa de moneda privada que se llama Elemental Mint la primera medalla fue la de Cleopatra eso los mostré en un video anterior pero si gustan ir y mirarlo pueden encontrar en mis videos Cleopatra fue la primera de las tres después le siguió la del dios Anubis y la tercera medalla es la del dios Sobek estas medallas son de dos onzas de plata pura ley 999 en la tercera medalla en el anverso como pueden ver está el dios Sobek está de pie con un bastón y una corona el dios Sobek es representado como un hombre con cabeza de cocodrilo o como un cocodrilo también como pueden ver atrás de él se encuentra lo que viene siendo el río Nilo se cree en la mitología griega que el río Nilo fue creada por el sudor del dios Sobek también se encuentran unas plantas que representan la fertilidad porque Sobek representa la vida y la fertilidad del lado derecho podemos ver unos jeroglíficos cuenta con un canto estreado y en el reverso de la medalla se encuentra una pirámide atrás de la pirámide una pared con jeroglíficos y enfrente de la pirámide se encuentra un cocodrilo arriba de una mesa la mesa tiene unos dibujos con unos pescados y un río que representan el río Nilo y arriba de esta mesa pues el dios un cocodrilo que es como se representa el dios Sobek los cocodrilos eran muy venerados en Egipto en aquel entonces hasta las personas las enterraban con cocodrilos desecados para que los cuidaran cuenta con las inscripciones 2 onzas 999 que es la pureza de la medalla significa 99.99% plata y con el símbolo AG que es el símbolo de la plata está en un alto relieve no sé si le alcanzan a ver cómo sobresale y pues bueno amigos eso es todo por esta vez espero les haya gustado el video les haya gustado la medalla si les gustó les encargo que me den un like y pues eso es todo por esta vez amigos se despide su amigo Antonio de su canal Corazón de Plata y nos vemos en el próximo video hasta luego cuídense cuídense